y así iniciamos como todos los miércoles a las 11 de la mañana en este su programa que se llama te escucho las vegas con mónica roca por esta su radio por internet magic latinos vega punto org en la otra cara de sin ciri desde las vegas nevada para el mundo y hoy un saludo y un abrazo muy especial a mi queridísima queridísima y respetada amiga maritza rodríguez que hoy estrena sus primeros 60 años con toda esa frescura con toda esa energía y con todo ese amor que la caracteriza así que este programa que es muy especial te lo dedicamos a ti querida marisa ya te envié el saludito de iniciación de la radio para que pases un mágico día con esa maravillosa familia que tenés con esos hijos que criaste con amor con respeto y con honra porque tus hijos al igual que vos honran la vida así que mi amor un besito grande para vos en este día melvin elías betanco montenegro nos está viendo gracias por prenderte y mirar este programa antes que nada les pido mil disculpas porque muchos de ustedes estaban esperando la entrevista que le iba a hacer en el día de hoy en este horario augusto lemus pero augusto lemus está en este momento no muy bien de salud pero nos quedó debiendo la entrevista augusto que te mejores prontito paz y bien como dicen los hermanos franciscanos pero antes de iniciar este programa con este título tan especial de las enfermedades que de alguna manera se encuban o comienzan a manifestarse desde el exilio cuando la persona tiene que dejar su país bueno y ahora ahora la continuamos corporación avalon terapia psicológica bajo costo y en español con el único laboratorio privado de homeopatía en el estado de nevada cualquier información comunicarse al 702 569 6205 702 569 6205 dejar mensaje de texto por favor la asociación avalon atiende a personas de bajos recursos para todo tipo de patologías emocionales depresión ataques de ansiedad traumas y mercados con homeopatía rocia costa mi estilista no sé si vieron que pasó por mi cabeza rocia costa estilista a domicilio 702 635 0605 0608 702 635 0608 y a gabriel abraña mi sentido pésame porque ha fallecido su señora madre así que te mando un beso muy grande y contá conmigo para lo que necesites mi amor ella es argentina como yo gabriel abraña notaria pública móvil apostillado supervivencia poderes y ayudas al cobro de la jubilación de argentina aquí en los estados unidos 626 367 67 38 626 367 67 38 aldanas company 702 425 666 702 429 666 1 arte diseño entretenimiento sin límites a la imaginación video imagen publicidad digital para todo tipo de negocios neto garcía 702 666 77 36 702 666 77 36 en el día de ayer fui a almorzar con mi esposo y mi hija laura a la casita de doña machi espectacular las tostadas de camarones y espectacular ese riquísimo riquísimo hígado encebollado en la casita de doña machi restaurante mexicano 702 912 48 84 si quieren pedir comida encargarla 702 912 48 84 y está en el 2 mil 407 sur de la easter avenue las vegas nevada 89 104 sahara easter en el mismo emplazamiento del 7 y deben los días miércoles hoy comprando un pozole chico el otro es gratis los días jueves comprando un menudo chico el otro es gratis y los viernes micheladas a 5 con 99 y nombrando este programa con la consumición un agua fresca gratis nos está viendo melvin el 10 vendado que dice muchas bendiciones estimada es un placer muchas gracias melvin también quiero saludar a una de las empleadas que de el lugar donde fui a sacar el certificado para renovar mis votos matrimoniales aquí en la verdad porque dijo que no solamente me sigue por el por facebook en directo sino que aparte es una fanática de meridiano coco de coco llenas los días martes de seis de la tarde en adelante en esta radio así que ir más te mando un beso muy grande y muchísimas gracias por el trámite bueno qué es el exilio el exilio es muy diferente cuando uno deja un país por propia voluntad y se va a otro para mejorar su calidad de vida y su economía pero el exilio es el destierro es cuando forzosamente me tengo que ir de un lugar porque mi vida corre peligro ya sea por ideas políticas por ideas religiosas por una condición de mi sexualidad que no es aceptada por esa sociedad entonces esa persona o ese grupo familiar tienen que escapar de ese lugar porque temen por su vida pero aparte sabiendo que no podrán regresar nunca más porque porque se acuerdan el mito de la atlántida la atlántida desapareció y los atlantes tuvieron que seguir navegando por el mundo sin poder volver a su tierra la que los vio nacer esto es un poco parecido es no poder volver a pesar de mi amor por esa tierra no poder volver otra vez a ella y mire que cosa curiosa que está pasando hace 20 años en suecia tienen un flagelo que hasta hace poco recién se descubrió que era se llama el síndrome de la resignación y este signo este síndrome de la resignación es solamente para los hijos de los exiliados no para los exiliados pero los hijos de estos exiliados que saben que no pueden volver a la tierra de la cual escaparon presentan un cuadro muy particular se meten para adentro dejan de hablar dejan de caminar dejan de comer cierran los ojos y entran a un letargo como si fuera un coma hasta hace poco no se sabía porque se les hacía chequeos médicos y no daban ninguna razón orgánica para esto hasta que se descubrió este síndrome de la resignación al no poder al estar triste al no poder comunicar mi dolor entro en un letargo gracias a dios no hay daños se nos puede rescatar con terapia se nos puede ayudar y se nos puede mejorar su condición de adaptación a ese nuevo país pero qué pasa con muchas comunidades que no pueden volver a sus países o por guerras o por ideologías políticas como el caso de lo que está pasando en venezuela con maduro la gente ha tenido que huir prácticamente a otros países de latinoamérica pero hoy voy a hablar específicamente de lo que conozco un poco más y que está relacionado con Cuba ¿por qué esto? porque en los 20 años que estoy atendiendo pacientes tuve muchas personas tanto hombres como mujeres de la comunidad cubana que ahora les voy a contar qué síndromes o qué enfermedades portaban pero ustedes tienen que saber muy bien porque hay reconocidas personas del ambiente artístico cubanas que perdieron la vida en manos de una enfermedad después del exilio una de ellas a la que yo admiraba profundamente porque aparte de su talento su temperamento y su personalidad mis respetos para la señora Celia Cruz que cuando ella y su esposo el cabecita de algodón como ella lo llamaba su amor salieron de Cuba escapando aprovechando una gira no pudieron volver más la única vez que ella pudo volver estuvo en la base de Guantánamo estiró su mano pasándola alambrada y agarró tierra de su Cuba querida que fue la tierra que pidió que le colocaran dentro de su ataud para el recuerdo de sus raíces ella murió de un tumor cerebral tal vez por el resentimiento tal vez por el odio tal vez por esa pasión que ella ponía en sus temas musicales como La vida es un carnaval como muchos que recordamos pensar que cuando cantaba La vida es un carnaval tenía un tumor cerebral que se le estaba comiendo pero ella nunca perdió ese azúcar y su esposo cabecita de algodón como ella le llamaba con todo amor terminó muriendo de diabetes diabetes tipo 1 insulino dependiente también después de la muerte de ella me ha tocado a lo largo de estos años atender a esta gente de la comunidad cubana que a raíz de su exilio porque es muy diferente los que de golpe después pudieron volver tienen otro tipo de características y ahora les voy a contar pero los que tuvieron que quedarse acá porque estaban en contra del régimen no militaban contra el régimen no pueden volver porque de volver corre a riesgo su vida y la vida de su familia mi esposo tuvo una compañera en el colegio era compañera cuando él trabajaba sirviendo comida en una de las escuelas del distrito escolar en donde el régimen castrista le mató a toda su familia a su esposo a sus hijos a sus primos a sus padres a ella le dieron aquí la ciudadanía americana pero a qué precio y ella había tenido un cáncer a repetición en uno de los senos he visto a otra mujer a la que estuve atendiendo que maneja Uber cáncer de útero y cáncer de mamá he visto personas cubanas con cáncer de tiroides que está asociado con el crecimiento y está asociado con la conexión a la vida he conocido personas con lo que se llama fibrosis pulmonar idiopática la fibrosis pulmonar idiopática se van haciendo en los pulmones unas especies de costuras como cordones que van haciendo que el pulmón que necesita cuando nosotros respiramos expandirse no tenga la elasticidad y se va endureciendo y esto a la persona le quita la posibilidad de respirar ni les cuento aquí en Las Vegas con la alergia y la mala calidad del aire y de este tipo de patologías se puede pasar si no hay un tratamiento no solamente médico sino un tratamiento psicológico a un cáncer de pulmón recuerden que los chinos decían que el centro de la tristeza son los pulmones que el centro del coraje o de el enojo está en el hígado que el miedo está en los riñones entonces muchas personas que viven permanentemente con miedo y no encaran ese miedo terminan haciendo problemas renales y estos problemas renales hacen que tengan que ser realizados cinco veces por semana y en casos graves llegar a un trasplante de riñones porque allí está alojado el miedo he visto he visto personas con cáncer de hígado producto del enojo producto de la rabia producto de todos nacemos con una debilidad constitucional en un órgano y si tenemos emociones muy fuertes emociones que nos desequilibran emociones que nos llevan entre las patas como decimos en Argentina estas emociones son como esa gota que va cayendo sobre esa piedra que al principio esa gota la vemos caer sobre la piedra y no le hace el agujerito pero a partir de los meses y de los años esa gota que cae siempre en el mismo lugar va siendo el agujerito cada vez más profundo pasa lo mismo con esas emociones y ese órgano que nació con una debilidad constitucional se va a desarrollar allí esa enfermedad ¿cómo se puede revertir? la neurociencia ha descubierto que si nos tomáramos el trabajo de poder meditar por lo menos diez minutos a la mañana cuando nos levantamos cambiamos la vibración de nuestras emociones cambiamos hasta el discurso que vamos a tener en todo el día porque vamos a tener como el saludo franciscano paz y bien porque cuando uno es feliz no se enferma pero si se enferma cuando uno tiene dolor tiene tristeza tiene resentimiento tiene rabia contenida por ejemplo la rabia contenida genera hipertensión arterial va más allá de que nuestras arterias se hayan estrechado por el colesterol de la mala comida que hacemos o de que nuestro hígado genere más colesterol de la vuelta Luis Hay tenía bien claro el origen de las enfermedades que siempre fueron emocionales y que están relacionadas con la hipertensión arterial con la ira contenida las enfermedades pulmonares por no poder respirar la vida por la tristeza he visto también en algunos casos desarrollar la enfermedad de Parkinson según Luis Hay Luis Hay la enfermedad de Parkinson es esa necesidad de control sobre la vida de los otros y el mecanismo que tiene o el temblor que tienen los que tienen Parkinson Parkinson no Parkinsonismo Parkinsonismo es una cosa más leve que está relacionada con la circulación pero en el caso del Parkinson es un deterioro a nivel cerebral de centros nerviosos entonces ese movimiento del Parkinson está relacionado con la necesidad que yo tengo de control y sentir que el control se me va quiero tener el control y el control se me va es inconsciente ¿si? pero va deteriorando centros nerviosos localizados en nuestro cerebro por eso más allá de la medicación alopática que pueda dar un médico tenemos que tener en cuenta el factor emocional que es el origen de la mayoría de las enfermedades fíjense que a menos que un bebé nazca con una falla congénita yo nací con una hernia obturatriz congénita localizada en la parte de atrás de mi cadera que a lo mejor me hubiera muerto sin que me hubiera dado ningún tipo de problema porque en última instancia yo no soy de mover el cuerpo de levantar cosas pesadas que sería lo que desencadenaría una hernia pero por miedo empecé a generar un ácido estomacal que me llevó a devolver y el devolver constantemente sin poder parar hizo que esa hernia se detonara se abriera se abriera un agujero en las paredes donde se sostienen los intestinos y me estranguló el intestino pero previamente a eso hubo miedo en mí hubo miedo a una situación que yo no podía manejar Daisy Santos nos está viendo gracias Daisy por conectarte quiero que por favor si son tan amables este programa lo compartan con todas sus redes sociales háganme el favor porque lo que estoy haciendo es educación es concientización es ayudar al hacer prevención se evitan un montón de enfermedades los chinos tienen razón la base de las enfermedades es la parte emocional del hombre y el hombre por esta sociedad en la que habitualmente vivimos con tanto estrés con tanta preocupación con tanta situación de pérdida de trabajo o la pérdida de un hijo o de factores muy traumatizantes se enferma con facilidad porque bajan las defensas inmunológicas las defensas inmunológicas son las que bajan primero y después al bajar ese órgano que nació con una debilidad constitucional es el telón donde proyectamos nuestras emociones y hacemos el agujero en ese órgano o creamos una disfunción porque primero la emoción en ese órgano genera una disfunción leve y si no hacemos nada lo enfermamos al órgano entonces y siempre y siempre son con emociones que no podemos controlar por eso que la neurociencia hace o estimula a que el hombre medite al meditar se tranquiliza el sistema nervioso y nuestro cerebro genera dopamina que es esa hormona de placer y de felicidad nuestro cerebro al estar meditando genera ondas alfa la onda de la serenidad y la contemplación esa onda que en el tíbet los monjes tibetanos aprenden a manejar a voluntad generando un montón de situaciones placenteras pero incluso cambiando la estructura molecular un poco como le enseñan a Doctor Strange en las películas ¿no? la que fue su maestra entonces es tan importante empezar a ver qué pasa con nuestras emociones es tan importante empezar a ver que si queremos curar nuestro cuerpo primero tenemos que curar nuestra mente y nuestro espíritu el otro día tomé conciencia que a raíz de una la presentación de un libro escrito por Ginette Llenas la mamá de Erbit Coco Llenas que tenemos en esta radio todos los martes en Meridiano Coco su madre presentó su primer libro Perfumes de Azares y alguien que se paró a hacerle una pregunta sobre el sistema castrista porque ella narra Ginette narra su madre cubana su tiempo viviendo en Cuba esto de lo mal que hizo Castro el gobierno de Fidel Castro a Cuba y en ese momento tomé conciencia recordando las emociones de los pacientes cubanos que me contaban cuando me hablaban de Fidel algo que no me había dado cuenta hasta hoy y que de golpe se los se los comento porque a lo mejor les puede servir me di cuenta que cuando hablamos de la ley de atracción hablamos de que una cosa muy simple lo que decía Jesús de que sirve amar a los que te aman ley de atracción ama a los que te odian porque de esa manera si odiamos a los que nos odian por ley de atracción agarramos ese contenido pero si amamos a los que nos odian los rechazamos entonces que pasa con todos los exiliados de Cuba que están aquí deseando que el hermano que queda de Fidel termine su mandato de una vez y que la isla empiece a vivir en democracia pero ¿qué pasa con la cantidad de cubanos que están afuera de Cuba? manteniendo un odio constante hacia el régimen en vez de quitarle la energía al régimen lo están retroalimentando es como decía un fuego en vez de apagarlo con agua le tiramos gas le tiramos querosén le tiramos una sustancia inflamable vamos a hacer el fuego más grande pero lo que se está haciendo sin darse cuenta desde el dolor el resentimiento y el odio es que ese sistema siga vigente por mucho tiempo más y las personas que sostienen sin querer ese régimen a la distancia se están muriendo antes yo les voy a decir algo yo no les voy a pedir estúpidamente amen el régimen de Fidel Castro o de su hermano porque es imposible pero suelten la emoción pongan la emoción en manos de Dios y que lo bre y lo que le tengan que cobrar que se lo cobre Dios no la vida de ustedes por favor en el Tíbet los lamas en un estado muy particular usando esa energía con esa práctica que tienen pueden crear un tulpa lo que se llama tulpa significa la traducción en hijo de la mente pueden crear una figura humana que se comporta como un humano porque la energía la pueden condensar o sea si a nosotros nos vieran por uno de esos microscopios super poderosos nosotros no somos compactos nosotros somos moléculas que nos movemos en el espacio es el ojo humano lo que hace condensar y ver una imagen sólida ¿sí? sólida sólida esos tulpa esos lamas que como práctica crean un tulpa a veces ese tulpa se le independiza corta con el lazo comunicante que tienen con el lama y empiezan a hacer desastres ¿y saben lo tremendo de esto? es que ese tulpa que a lo mejor llevó un año para crearlo después para destruirlo porque no es fácil reabsorber esa energía lleva como tres entonces todos aquellos que viven aquí en los Estados Unidos o en distintas partes del mundo como exiliados pónganse a pensar si no están contribuyendo inconscientemente con su energía y creando un tulpa colectivo estimulando que ese mandatario que tiene una crueldad muy grande siga estando de pie mientras ellos se van enfermando y cayendo como moscas alguien me dijo una vez cuando ingresé al budismo de la Zoka yo siempre tuve un conflicto muy grande de amor y odio con mi madre la amé por sobre todas las cosas sabiendo que ella no me pudo amar nunca era tal el resentimiento cuando llegué a este país por las cosas que me hizo mi madre y mi hermana muy muy malas muy dañinas muy crueles que tenía un resentimiento permanente ya alindando con el odio porque uno odia lo que no puede comprender por más que uno sea un profesional y sea supuestamente inteligente pero no pasa por la cabeza pasa por las emociones y a veces la cabeza va para un lado y las emociones van para otra Margarita que ya no está en este plano que me introdujo al budismo de la soca de acá y acá en Las Vegas me dijo simplemente esto si vos seguís con resentimiento hacia tu madre en la cadena de la reencarnación te la vas a llevar puesta porque se reencarna por amor y por odio no por indiferencia entonces por tu bien y por el bien de tu madre entra empezá a hacer chanting empezá a trabajar sobre tu emoción y soltala soltala para que ella en otra vida sea feliz porque si no se va a volver a repetir la historia a lo mejor con otros roles a lo mejor en la próxima vida tu madre vas a ser vos y a lo mejor vos vas a ser tu madre pero vamos a seguir con la misma historia no resuelta y lo entendí tan claramente que empecé a orar si a veces cuento las cosas que me hizo mi madre pero ya no llevo en sí ese resentimiento porque fue una mujer que tuvo una madre con la misma característica y ella no podía ser de otra forma porque lo que hizo fue simplemente repetir lo que conmigo lo que hicieron con ella entonces en la próxima vida madre Esther Eloisa Bañoli sé feliz y haz feliz a la familia que tengas porque también te lo mereces gracias madre por lo que me hiciste aprender a lo mejor con dolor pero gracias a esto hoy soy psicóloga y médico miópata y a diferencia realmente me enseñaste que hay que amar más para ser feliz entonces tengan en cuenta esto tengan en cuenta que la salud una vez que se quebranta no se puede volver atrás y recuerden los problemas pulmonares es porque nos cuesta respirar la vida nos cuesta respirar la libertad nos cuesta respirar la dulzura de nuestro alrededor recuerden que el que vive encabronado aparte de de tener problemas de hígado no puede disfrutar tampoco de la vida porque está emparentado también eso con con la envidia y la envidia hace que yo no pueda disfrutar de lo que tenga porque hay otros que tienen más que yo y la persona que tiene envidia no puede soportar eso cuando la abundancia es para todos pídanle a lo superior poniéndose una mano en el corazón que les ayude a quitar rápido estas malas emociones que sienten es por su bien es por su salud es por recuerden que toda enfermedad se inicia con una depresión la depresión baja las defensas inmunológicas la depresión me paraliza y no puedo disfrutar de la vida recuerden esto la vida es mágica pero la vida la podés ver con los ojos de una mosca que vive caminando y libando la basura o con los ojos de una abeja que va libando cada una de las flores para hacer el proceso de la miel y recuerden la oración de San Francisco de Asís elijo el amor en vez del odio yo sé que tal vez sea difícil poder soltar esta emoción pero yo tengo dos amigos maravillosamente cubanos uno de ellos fue mi compañero de oficina en mi primera en la primera oficina que tuve aquí en Las Vegas sobre la Maryland Parway y la East y la San Luis fue de apellido que te mando un beso muy grande que hoy vive en Texas un amor de ser humano con una vida muy linda está casado con Angie y tiene tres hijos uno propio y dos que eran de Angie y es un hombre feliz y también tuvo que escapar de Cuba y tuvo que estar preso en una cárcel de inmigración pero él capitalizó eso aprendió inglés hoy tiene una vida pura y sana y una excelente salud y mi otro querido amigo que también llegó usando el método de pisar tierra viniendo en balsa que hoy es un reconocido periodista no solamente aquí de Las Vegas Alejandro Condis que ahora está en New York te mando un beso muy grande ahora trabaja para Univision allí en New York él nació en La Habana en un barrio muy pobre de La Habana y su sueño de chico era vivir en New York llegó de Balsero pisó tierra americana se preparó hoy es un excelente periodista y presentador y tiene una vida plena tanto Cue como él pudieron transformar esa mala emoción en una esperanza y hoy disfrutan de sus sueños disfrutan de una familia disfrutan de sus proyectos no te dejes morir por una emoción respira profundo respira la vida da gracias a Dios por estar vivo dale gracias a Dios por estar pisando este país que es los Estados Unidos pero dale gracias a Dios de estar viviendo en Las Vegas que es algo así como el campo de los sueños para mí como esa película de Kevin Cogner donde él se compra ese terreno donde siembra choclos corn y un buen día notala y hace una cancha de béisbol para conectarse de nuevo con su padre que está muerto y presentarle a su nieta que no conoció Las Vegas es el campo de los sueños que no sea el campo de tus pesadillas aquí estoy para ti vamos a transformar todas esas malas emociones en algo positivo escribilo cantalo bailalo soltalo sé feliz porque en última instancia lo que te vas a llevar de este mundo es lo que hiciste con tu vida y lo superior cuando llegues hacia él no te va a preguntar cuántas casas tenés cuántos coches te compraste cuántos maridos tuviste o cuánto dinero tenés en el banco te va a preguntar fuiste feliz con la vida que te di qué le vas a contestar no me pasé la vida teniendo resentimiento contra el mundo no sé feliz si te dieron la chance de estar pisando este suelo sé feliz si te dieron la chance de estar haciendo ejerciendo una profesión que amás sé feliz si te gusta escribir sé feliz con lo que escribís escribí cosas positivas no tristezas que te opacan el aliento y la vida espero que este programa que aún desde el exilio disfrutes de este espacio tiempo y de este presente que sí la Atlántida se hundió creá tu propia Atlántida en tu interior y nutrite de esa tierra prometida propia con los mejores recuerdos que tuviste ahí porque tuviste que tener buenos recuerdos por favor lo voy a subir en un rato al youtube de magiclatinosvegas.org si no te suscribiste por favor suscríbete porque así en poco tiempo volvemos a transmitir con la cámara amebo por youtube en vivo gracias a vos y si te gusta el contenido de esta radio en el youtube o de este programa danos un like para que sigamos creciendo esta es una radio comunitaria que fue creada para ayudarte para educarte para amarte y para que sea feliz corporación avalon terapia psicológica y atención médica bajo costo y en español con el único laboratorio privado de homeopatía en el estado de Nevada cualquier información o para pedir turno 702-569-6205 702-569-6205 y mandame un mensaje de texto porque o estoy en el consultorio o estoy en la radio y no puedo atenderte Rocia Costa estilista a domicilio 702-635-0608 702-635-0608 Gabriel Labraña notaria pública móvil apostillado supervivencia y poderes ayuda al cobro de la jubilación de Argentina aquí en los Estados Unidos 626-367-6738 626-367-6738 Aldanas Company arte, diseño, entretenimiento sin límites a la imaginación 702-429-6661 702-429-6661 video imagen publicidad digital para todo tipo de negocios Neto García 702-666-7736 702-666-7736 la casita de Doña Machi restaurant mexicano 702-912-4884 704-702-912-4884 y está en el 2407 Sur Easter Avenue Las Vegas Nevada 89-104 acá la vuelta de la radio y recuerden hoy miércoles comprando un pozole chico el segundo es gratis mañana jueves comprando un menudo chico el otro es gratis viernes micheladas a 5'99 y nombrando esta radio con lo que consumas un agua fresca gratis y así y así nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 11 de la mañana en este subprograma que se llama Te Escucho en Las Vegas con la doctora Mónica Roca por esta subradio por internet magiclatinosvegas.org la otra cara de Sin City desde Las Vegas Nevada ¡Para el mundo!